Como siempre, un placer estar acá, un lugar que me encanta. Mendoza en general, San Rafael en particular, así que me encanta volver por aquí. Hace unos años que no venía, así que muy contento de estar en la Feria de San Rafael. Presentando 20 años de mitos, que para mí es un lindo festejo. Hay como una realidad muy especial, una realidad un poco distópica, pero yo creo que una cosa importante es valorar nuestro pasado y toda la gente que luchó para que tengamos salud pública, educación pública, una constitución, leyes, y creo que eso es un poco lo que uno trata de hacer. No olvidarnos de dónde venimos para saber a dónde vamos. El contexto actual es un contexto raro, distópico, muy poco visto, realmente con un nivel de exacerbación de la violencia pocas veces visto, con una invitación al odio entre los argentinos que es muy peligroso y sin ninguna oferta por otro lado. Básicamente la única oferta es el odio y la destrucción. A mí me parece que es el principio de algo distinto, es como un cambio de régimen, donde se pone en riesgo la democracia, se pone en cuestión la democracia. Algunas de las cuestiones que ya los argentinos habíamos aceptado, como la cuestión del juicio a los represores, los derechos de género, los derechos de las minorías, lo de los pueblos originarios, se pone todo en duda. Así que para mí es un cambio de régimen, evidentemente. Yo creo que más que síntomas son realidades, son realidades cotidianas que tienen que ver con un contexto mundial donde aparecen estas corrientes neofascistas con bastante fuerza en distintas partes del mundo. La más interesante y la más refutable es el descubrimiento, el concepto de descubrimiento que es un concepto muy mentiroso porque habla de que hasta que las cosas no las ve uno europeo no existen. Siempre pongo el ejemplo de las cataratas del Iguazú, un lugar habitado por miles de guaraníes y resulta que fueron descubiertas por Álvar Núñez, cabeza de vaca. O sea, ningún guaraní vio las cataratas hasta que llegó Álvar Núñez. O Balboa que descubrió el Océano Pacífico. ¿Qué quiero decir con esto? Son términos europeos que quizá en esa época tenían algún sentido, pero seguir repitiendo en el siglo XXI, que una persona descubre un lugar donde ya vivían millones de personas. Es una incorrección histórica incluso. Pero también habla de una manera de ver la historia, es decir, que la mirada europea prevalece por sobre todas las demás. De hecho, le da existencia a los lugares. El Pacífico, América en general, las cataratas, el río La Plata, Estrecho de Magallanes, un montón. Lo primero que digo es que tenemos que erradicar la palabra interior, no existe el interior. Tenemos un hermoso país con provincias que no son el interior de nada. Cada provincia tiene su existencia. ¿Qué sería entonces el resto? El exterior, digamos, exterior, interior. ¿Cómo sería? Es absurdo, ¿no? Entonces, como también se habla de historia nacional y historia regional. O sea, la historia nacional parece ser únicamente aquella que tiene que ver con Buenos Aires y todas las demás son historias regionales, lo cual es ridículo porque vivimos en una sola nación y la historia de San Rafael, la historia de Mendoza, es historia nacional. Y vaya si pasaron hechos nacionales acá, ¿no? Digamos, sin embargo, se sigue hablando de una historia muy portuaria, como bien decís, y se sigue utilizando un concepto tan absurdo como el interior del país, ¿no? Que siempre es devaluatorio, ¿no? Siempre es denigrante, es como el interior, ¿viste? Lo importante y lo accesorio. De hecho, vivimos en un país unitario, completamente unitario, donde las noticias de los llamados noticieros nacionales que se emiten desde Buenos Aires, tienen que ver exclusivamente con Buenos Aires, y nunca te enterás de qué pasa en el resto del país, en las provincias, ¿no? Salvo que haya habido una catástrofe, una luz, los grandes hechos culturales, las grandes cosas importantes, no te las enterás, ¿no? Por eso no te hicieron. Por eso creo que es tan importante la revaluación local, tanto sea de la historia de las provincias en las escuelas, como en el discurso cotidiano del periodismo, resaltar lo que tiene que ver con la localía, ¿no? Yo creo que los jóvenes son muy sabios y sabrán lo que tienen que hacer. O sea, no funcionó nunca que le digamos a los jóvenes qué es lo que tienen que hacer. Por lo tanto, no me siento en condiciones de dar consejos. Lo que sí les digo, que estén atentos y que cuiden lo que tienen, porque raramente están en riesgo, pero no me siento en condiciones de decirle a los jóvenes, tienen que hacer esto, porque como ustedes saben, no ha funcionado nunca en la historia eso, ¿no? Sí, uno puede aconsejar, puede estar atento, puede dialogar, pero decirle a un joven, yo soy el que sabe y vos sos el que no sabés y tenés que hacer esto, primero que no estoy de acuerdo y segundo que además no sirve. Estamos viviendo en un clima enemigo, amigo, enemigo, que es un delirio, ¿no? No estamos en, que yo sepa, no estamos en guerra, ¿no? Entonces me parece que es lo mejor que puede pasar. Aparte, hoy voy a contar muchos ejemplos de gente que era enemiga política y terminaron siendo amigos, socios, Alberti, Rosas, que yo, Balbín, Perón, tan bueno, montones de ejemplos, ¿no? Que no son justamente los que se exaltan. No estamos más acostumbrados a la exaltación del odio y a aquello que nos desune, que es un gran negocio, ¿no? Cuanto más peleados estemos, mejor para el poder. Entonces yo creo que, bueno, me parece extraordinario, me parece buenísimo que pasan estas cosas, ¿no? Es lo que debería pasar. Si yo no me puedo sentar a conversar con una persona que piensa distinto a mí, estamos listos, ¿no? Además de ser aburridísimo, porque imaginate hablar solamente con la gente que piensa como vos. Es muy poco enriquecedor, es poco democrático, es aburrido. Me parece que tenemos que salir de ahí, ¿no? Fue muy importante todo lo que hicimos en torno a María Remedios del Valle, que es la gran símbolo de lo afro en Argentina, esta extraordinaria combatiente de Belgrano, entre otras cosas, el Ejército del Norte. Y fíjate qué cosas lindas pasaron, para hablar finalmente de algo positivo. Hubo, por ejemplo, muchas escuelas que tenían que elegir la comunidad educativa a su nombre, porque habían cambiado el nombre. Y hay hasta el momento 10 escuelas argentinas que le pusieron María Remedios del Valle a su escuela, ¿no? Que me parece muy lindo símbolo. No de tolerancia, porque la tolerancia es una palabra horrenda, ¿no? Sino de comprensión de la diversidad. O sea, tolerar no es nada bueno tolerar. Es otra cosa, ¿no? Es tan importante que haya estas ferias, que la Dirección de Cultura de la Provincia de Mendoza sea tan activa, y estemos acá, y tengan un director de cultura tan buena gente y activo como Diego. Me parece que está buenísimo, ¿no? Que la feria, como me contaba él, es itinerante, que vaya a diferentes municipios, que no solamente que se quede en Mendoza, capital.